Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de viernes 29 de enero. O sea, cada enero, el domingo es 31. La economía mexicana cayó 8,5% el año pasado. Este es su mayor desplome, el mayor desplome de la economía mexicana desde pues hace 90 años, casi 90 años, 1932, en aquellos tiempos de la Gran Depresión. No obstante, Hacienda mantiene su estimado para crecer este año el 4,6%. El subsecretario Iorio dijo que la recuperación económica depende de que todos los mexicanos estemos vacunados y calcula que eso se logrará en el primer trimestre, pero del año que viene. El presidente López Obrador está muy bien de salud, mejora rápidamente, informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La Ciudad de México continuará en semáforo verde la semana próxima, aunque va a permitir reabrir las actividades económicas al aire libre. Es la lucha entre la crisis sanitaria y la crisis económica. El Estado de México seguirá en rojo dos semanas más, pero abrirá centros comerciales aquí en la Ciudad, ¿no? La Ciudad de México, ¿no? Y restaurantes. Teletón tiene terapias para rehabilitación pulmonar, que es fundamental para la recuperación de pacientes que hayan sobrevivido al COVID. El presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, me dijo que esta terapia la ofrecen los 19 centros de rehabilitación Teletón, que son más de 1.300.000 los mexicanos que deben acudir a rehabilitación pulmonar para poder tener una vida sana y normal. Les recuerdo, la página es teletón.org y ahí vienen los centros CRIT que le pueden dar esta rehabilitación pulmonar. Canadá anuncia que suspende vuelos a México y el Caribe hasta el 30 de abril en respuesta a la pandemia. Los doctoreros de Quintana Roo dicen que esto es un golpe brutal y que esperan que Estados Unidos no tome las mismas medidas. Además, si viaja por avión a Canadá, tendrá que presentar, ojo, no solo a Estados Unidos, ahora también a Canadá, una prueba negativa. Y además de la prueba negativa, hacer un confinamiento de 14 días y pagar ese confinamiento, esa estancia, por su propia cuenta. Francia acaba de decretar el cierre de todas sus fronteras a los países que no sean de la Unión Europea. Solo permitirá la entrada por motivos imperiosos. Identifican en Jalisco a cuatro pacientes con la variante de COVID detectada en Brasil y en Sudáfrica. Esto lo dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro. La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, me dijo que México ha avanzado 14 lugares en el más importante indicador global de corrupción. Que a pesar de los retos, la Función Pública ha cumplido con declaraciones patrimoniales históricas. Y que como titular de esa dependencia, la Función Pública acompaña a las autoridades de Hacienda y de Salud en el proceso del Gobierno de México para la compra de vacunas contra el COVID. La secretaria de Gobernación reiteró su respaldo a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Apoyó al movimiento feminista, que ya lo había hecho, y se pronunció, reiteró su pronunciamiento para que se despenalice. Sobre esto, el presidente había llamado a convocar una consulta, una consulta popular. En lo que va de este sexenio, han sido reportadas como desaparecidas más de 36 mil personas. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encimas, dijo que le están pisando la cola al tigre en la investigación del caso Ayotzinapa, pero denunció que hay quienes buscan entorpecer las averiguaciones. Y yo pregunto, ¿de quién? ¿De qué tigre es esa cola que ya está pisando? Y también le pregunto a Alejandro Encinas. Alejandro, ¿quiénes buscan entorpecer esas averiguaciones? Morena va a registrar contra lo que sea el domingo a Félix Salgado Macedonio como precandidato al gobierno de Guerrero, a pesar de las denuncias en su contra por abuso sexual y de las mujeres que no lo quieren, las mujeres de Morena. El lunes, esto es muy importante, el lunes reanuda operaciones la línea 3 del metro de la Ciudad de México, lo que es, para lo que habían dicho, de 3 a 5 meses, un gran avance. El gobierno de Joe Biden va a crear un grupo de trabajo para reunir a familias separadas por Trump a las políticas de Trump. En este momento, el dólar interbancario en el mundo, pues el peso se ha depreciado un poco, se está cotizando en el mundo, el interbancario, en 20.55. Ya hasta ahora aquí en Ventanillas en México lo están vendiendo en 20 pesos con 86 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted, y usted está informado. Gracias y buen fin de semana.